Tancho, una música especial para los novios ahí Este que ponga esta, ¿cómo se llama? Este, ay, ¿cómo se llama? Una música bien bonita que ponen para casamiento Este, ay, ¿cómo se llama? Mil años, mil años, mil años Mil años, la pasiva La va a buscar y se va a poner Bueno, entonces ahí Tancho y los dos enamorados Provechito chicos, provechito Que lo disfruten y ahorita le van a poner para que sea Totalmente una escena de romántica La música que no puede faltar Para que se sienta el ambiente Ay, me gustan los globos, este bolito Ojalá que no se marchiten nunca Pues chicos, que nunca se marchiten el amor Eso que hiciste es Abelardo, es muy bueno Y desde luego que cuando estén casados Y tengan unos 10, 15 años de pareja Vuelvanlo a hacer Porque así es A la pareja se le quiere Como desde el momento que se le dio Abelardo Yo pues ya tengo 8 años Y siempre hay que darle sorpresitas a la esposa Para que siga enamorada de uno Si no lo cambia Bueno, nos vamos esperando La, como se llama La, como se llama La, la música La, la música La música La música Por favor DJ ¿Qué es la escena de ahí hay? ¿Qué es la escena de ahí? ¿Qué es la escena de ahí? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.